qué tal amigos de politiquero es un gusto estar con ustedes en esta vídeo información amigos el tribunal electoral pues dio ya el fallo referente a la elección y evidentemente tumbó por completo todas las impugnaciones que metieron tanto xochitl galvez como la derecha los opositores para intentar anular esta elección pero hay que ir recordando un momento a momento lo que había sucedido antes porque pareciera que la oposición desde un inicio desde antes de iniciar esta campaña prácticamente sabían que iban a perder sabían que iban rumbo a una derrota más y no se les ocurrió pues en ningún momento buscar y empezar a hacer una nueva oposición buscar la manera de cómo tratar de suavizar este golpe y que de alguna manera intentar hacer pues algo por el bienestar del país que es lo que el pueblo quería pero no muy por el contrario intentaron llevar esto quizás hasta un golpe de estado técnico utilizando incluso al poder judicial acercándose con norma piña en esa famosa reunión en una casa de un magistrado en donde estaba presente alito norma piña y los tres magistrados del tribunal electoral del poder judicial de la federación de esa manera la oposición ha hecho hasta lo imposible por anular esta elección y no lo ha podido hacer ni lo podrá porque ya el tribunal electoral pues desechó todos los recursos que xochitl galvez y el prián puso para esta impugnación esta intervención en contra del triunfo de la doctora sheinbaum es decir no anularán la elección presidencial básicamente y por eso es que es importante era importante conocer esto que había sucedido en esto porque el análisis que vamos a ver a continuación es ahora checar o meditar qué sigue para esta oposición en qué punto han quedado ya en ridículo en hasta qué punto han seguido insultando al pueblo de méxico haciendo ver o tratándolos de ignorantes de no tener conocimientos para las decisiones que se necesitan tomar para el país lo hemos visto con la reforma judicial lo hemos visto en las elecciones pues que sigue pues esto es lo que quiero que vean a continuación este análisis de estos verdaderos expertos en el tema era xochitl galvez diciendo sobre la base de declaraciones de aguilar camín de denis 3 enlaces con latinos enlaces con latinos diciendo elección de estado participó el narcotráfico hubo violencia generalizada no y todo eso validado como prueba con opiniones y noticias falsas eso es lo primero que me que hayan que se hayan atrevido a hacer eso que tiene consecuencias políticas lo decía alejandro en los periodistas primero porque es una falta de respeto contra 36 millones de votantes efectivamente o sea es decir ustedes estuvieron presionados manipulados comprados engañados no ustedes no importa yo voy al tribunal y trato de mover esto o de rasguñar más bien no el coche nuevo de claudia esa sería mi primera sorpresa veo en la en la impugnación un resumen de lo que es la oposición en méxico en este momento sea una falta de rigor terrible una falta de coherencia terrible un el fin de un discurso opositor porque me gusta a mí decirlo y repetirlo este país ha tenido grandes grandes opositores en este país ha habido desde cárdenas pero también el mismo lópez obrador ha sido implacable implacable como opositor el mismo manuel cloutier desde la derecha rosario barra de piedra este pienso en montón de opositores en este país nada desde las derechas el mismo caudemo cárdenas o sea este país ha tenido grandes opositores y un pensamiento articulado de oposición a lo mejor es porque el ensayo fue largo el estamos hablando de un país que tuvo un partido político de estado y que dominaba absolutamente todas las esferas entonces ser oposición requería si realmente estar muy preparado no cualquier imbécil podría llamarse opositor porque inmediatamente iba a ser destruido no cualquier corruptillo podía levantarse y decir en una en la televisión porque para empezar ni siquiera estaba guiata la televisión para que para que hablan los opositores entonces imagínate tú cuánto tiempo habría sobrevivido marco cortés alejandro moreno cárdenas o el mismo jesús zambrano como opositor en los tiempos en los que sí valía la pena ser oposición o sea en los que sí se necesitaba una posición y un discurso opositor lo segundo que tengo que veo yo de la impugnación es también el fin de la idea de oposición o sea qué quieres tú de ser para qué quieres tú ser opositor quieres ser opositor para tener acceso al poder o tienes tú idea de ser opositor para realmente construir algo y luego jalar mayorías y luego ir hacia un objetivo común me parece que la que se perdió la idea de oposición desde la construcción en base se perdió porque dan por hecho que ya tienen base dan por hecho que ya son un partido político fundamentado con base y que no tienen que convencer la base ya está ahí ellos entonces ya cualquier menos seguidores en twitter es correcto ya cualquier menso se puede llamar este líder del pan o líder del prio lo que sea o del prd y ya no hay bronca o sea cualquiera y agrego los otros partidos incluyendo movimiento ciudadano en esa calificación pero si la calificación la impugnación los 10 puntos que le contestan los dos magistrados son hasta vergonzosos es vergonzosos hay uno de los puntos que no tiene ni siquiera pruebas o sea que es el señalamiento y luego el en donde viene el espacio de las pruebas no presentan pruebas y se conducen el único que tenía objetivo más o menos viable en la impugnación es el más inmoral no es un pleito de moralidades porque ganan todos pero es el peor de todos los partidos que es el prd o sea que mejor objetivos tenía dentro de la impugnación el prd porque estaba desesperado a tratando de salvar el registro entonces tenía pues el mejor de los motivos para ser el más consistente digamos no 11 mil 144 casillas porque estaba impugnando jesús saldrá no lo veo perfectamente bajando la punta del lápiz no y luego diciendo 1224 casillas inventando un número pero había más intención ya no porque en eso sí son han sido muy consistentes los opositores en su mediocridad en su incompetencia en su afición diría yo su pasión por la mentira y la vileza en eso hay una consistencia del prián y de todo lo que arropa al prián que son los poderes intelectuales económicos mediáticos en eso ha sido muy consistentes y cuál era la apuesta en realidad diría no solamente para esta impugnación ya formal después de la derrota tan contundente que sufrieron la apuesta viene desde antes la apuesta de en en realidad tomar el control de la elección y evitar a toda costa el triunfo de la izquierda o aún con el triunfo de la izquierda como descarrilarla tiene tiempo viene de antes y un dato fundamental para entender la estrategia para evitar lo que hoy estamos discutiendo en esta mesa que es el proyecto de dictamen del tribunal electoral sobre la elección del 2 de junio tiene que ver con la cena de diciembre del 2023 en la casa del ministro jose luis gonzález alcántara carranca con la presidenta de la corte con la ministra presidenta de la corte norma piña y con tres integrantes de la sala superior del tribunal electoral la presidenta soto la los magistrados felipe fuentes y felipe mata pizaña justamente los dos que elaboraron el proyecto de dictamen con un con un invitado estrella alejandro moreno cárdenas el presidente del pri y otro invitado que no llegó pero que estaba invitado que era santiago krill el coordinador de la campaña de xochitl galvez porque era importante esa escena pues porque era al final de cuentas recapturar el tribunal electoral para evitar un dictamen como el que hoy estamos del que hoy estamos hablando para eventual ante una eventual derrota o una derrota como se perfilaba también desde diciembre y por la nulidad si ya la había un claro si era capturar o recapturar el tribunal electoral para anular la elección por la intervención del presidente de la república y los grupos criminales como era la narrativa que ya impulsaban desde entonces y desde mucho antes entonces el problema fue que fracasaron salió que no le salió la jugada pero el intentón ahí estaba porque no ha dado explicaciones norma piña ya no digamos explicaciones públicas de esa reunión clandestina secreta facciosa inmoral ilegal a los a sus compañeros ministros pues porque no hay manera de que no pueda hacer lo que fue una encerrona para tramar un golpe de estado como quiera llamársele técnico o sobre esto yo creo que los actores de la los principales actores de la oposición durante la elección del 2024 tienen que ser urgentemente reemplazados si es que se quiere realmente transitar hacia una nueva oposición responsable es correcto yo creo que deja tú no no pienso en alejandro moreno cárdenas no pienso tampoco por supuesto en marco cortés ni en jesús ambrano que la historia ya los tiene en un lugar y que es simplemente las peores dirigencias de oposición posiblemente del méxico moderno insisto en un país que ha tenido grandes opositores personajes que hay que hacer nada pero están los núcleos intelectuales que yo creo que se tienen que hacer un lado y los tienen que hacer un lado para construir una nueva oposición me refiero a héctor aguilar camín en particular a jorge castañeda a aguilar camín y a todos los que rodean a estos personajes yo creo que incluso en términos mediáticos tienen que ser sustituidos y no que se que metan su nueva los nuevos núcleos intelectuales incluyen a carlos alarraqui incluyen no importa o sea incluyen a este hombre de lozano de monterrey desde el berto lozano incluyen a lily telles son la nueva oposición pues a mí me parece la verdad que son los más congruentes entre ellos por lo menos sabes quiénes son sabes perfectamente quiénes a mí hasta me cae bien el señor este lozano porque ha dicho cosas interesantes no no sabes por qué porque es es un derechoso transparente transparente horrible igual que lily telles es una derechosa transparente horrible en mi manera de pensar pero al menos sabes lo que tienes ahí enfrente los otros héctor aguilar camín enrique clausé jorge castañeda se han hecho pasar por izquierda o sea han lucrado han lucrado ya han arrastrado a muchos está haciéndose pasar por gente de izquierda no les no no dudo que son gente muy interesante no dudo que son gente muy leída y culta francamente amigos ni como hay manera de ayudarlos creo que ustedes coincidirán con los radicales los periodistas y de hecho lo hemos mencionado aquí en muchas ocasiones es necesario que estos liderazgos que hoy se encuentran de hecho yo me atrevería no sólo que los liderazgos sino a estos políticos que hoy están en la oposición y que son los mismos de toda la vida son los que deben ser sustituidos deben de cambiarse deben de renovarse porque de seguir con estas mismas posturas la verdad es que todos lo hemos visto a lo largo de los años lo único que han hecho y lo que han logrado es robar al pueblo robarle a los partidos y lo estamos viendo con alito moreno que a pesar imagínense hasta dónde llega el grado de sí mismo que ahora este tipo afirma que el creador de los grandes programas sociales es precisamente el partido de la revolución democrática así de plano lo dijo no no esto sí de plano les digo no es broma escúchenlo claro que el pri está a favor de los programas sociales y hay que decirlo con con orgullo amigas y amigos quienes creamos los programas sociales quienes creamos los apoyos y los respaldos para las y los mexicanos fueron los gobiernos del pri y ahí está la historia y claro se van modificando con el tiempo se van actualizando con el tiempo pero fueron los gobiernos del pri y hay que decirlo y no es nostalgia es realidad porque en ese tiempo y en ese momento nosotros gobernábamos el país bueno este es el nivel repito y pues lo que se ha dado a conocer igual en estos últimos días es los ranchos aguacateros de marco cortés en jalisco con todo y permiso de la con agua de la cenacica para que pues puedan explotar digo siendo políticos creen que los mexicanos se tragan el cuento de que se hicieron de estos terrenos de manera lícita y aquí la función pública y de qué sirve que nos expliquen y así quieren sobrevivir no estos van rumbo al cártel inmobiliario y así este todos estos son un cuento de nunca acabar en la vida política y pues que crean nuevos partidos pero la realidad es que no van a lograr más que sepultar partido tras partido que quieran crear o en el que estén porque nadie va a votar por estos tipos definitivamente así que amigos de politiquero les agradezco su compañía en esta video información suscríbanse a nuestros canales politiquero tv y politiquero noticias y aquí van a tener a un lado los botones de suscripción si les gusta la información también podrán ver más vídeos como este aquí arriba les van a aparecer en pantalla mi nombre es cristian nos vemos en un próximo vídeo y sigan teniendo un excelente día y y y y y y y y Gracias.